Yeah, 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 ah, T-Blazer, S-M, yeah, Lukitech produciendo, ah, sí, sí, Symbiotic Music, yeah, 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 skrrr, tú eres el regalo que yo quiero, eres una reina y una maga, me chistaste con esa mirada, hoy contigo me pongo bien bata, así que ponme en la lista negra ya, eres mi queen magician, te quiero comer todita, lo bonita que tú estás, debería ser ilegal, mándame arcán, que por ti perdí la cordura, tú eres buena pero también mala, tú na' y que hagamos cosas malas, en la cama me debilitas como la kryptonita, no estoy dead, pero contigo me siento en el paradise, está bien hard no querer besarte, te ves bien en las fotos, pero te ves mejor de frente, y es que tu sonrisa, es la curma más bonita de tu cuerpo, a ti no te hace perfecta tu cuerpo, lo hacen tus sentimientos, y hay muchas reinas en esta vida, hay muchas más magicians, pero solo tú, eres una queen magician, y yo solo un men, que a ti se volvió adicto, contigo me acelero, baby hazme tu prisionero, que cuando estoy contigo, no pienso en nada más, te gusta que en público, me ponga romántico, y en privado explicito, eres mi queen magician, te quiero comer todita, lo bonita que tú estás, debería ser ilegal, mándame arcán, que por ti perdí la cordura, haces que se me enchina la piel, te quiero comer, cual es my main, en mi mente se quedó grabado tu name, you are the thief on my hair, your booty are, eres más bella, que la misma afrodita, no te preocupes por las otras, que a todas las tengo bloqueadas, en facebook, whatsapp, instagram, you are unique, hasta parece que usas magic, pero así es mi baby, a lo natural, por eso hasta te armo un altar, para alabarte, te invito un té con trago, pa que al rato, hagamos algo bien delicious, en medio del cuarto, hasta las cuatro, y repetir este acto, hasta que salga el sol, pero después de eso, no me dejes solo, que te quiero conmigo todo el tiempo, desde el amanecer, hasta la noche, yaát si te quiero conmigo todo el scarcity, yaát si te quiero conmigo te quiero, wow yaát si te quiero conmigo todo el tiempo Right the wäres la vida imposible conmigo, Gracias.